Buenos días, aves, noches, queridos y queridos estudiantes. Esta es Academia Petagórica, curso de preparación y admisión UCR 1 ITEC. Nuestro número para cualquier cosita que tengan, verás, sería el 87710966. Profesores somos Clara Solís y Julio Navarro. Esta es la clase de razonamiento verbal, igual para la UCR 1 ITEC. Y empezaríamos con el primer ejercicio. Primer ejercicio, nos dice que coincide el texto. Un texto un poquito largo, así que vamos a ir a la pregunta, ¿verdad? Dice, según el texto, ¿cuáles palabras sustituyen con sentido lógico los términos subrayados? Recordar que estas de sustitución casi siempre son más que todo del TEC. Y para el TEC sí ocupamos un poquito de sentido lógico, ¿verdad? Aquí no es como que nos diga realmente cuál va a ser, sino que hay que usar un poquito la lógica de cuál de estas palabras es la que mejor encaja o sustituye la palabra. Bueno, en este caso, pues, no haya audición. Entonces, iríamos a leer el texto, ¿verdad? Tratando de cambiar estas de aquí. Primero vamos a leerlo para entenderlo, ¿verdad? Dice, fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y la sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonada. Cartonada. Cartonada es como decirte cartón, ¿verdad? De ahí viene. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de las presas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Esto es de García, 1990. Ok, me dice, fue un instante mágico, ¿verdad? Pasa ahí algo que le llena como de sorpresa, ¿verdad? Dice que la cama y todo, la cama, la chimenea, ¿verdad? De todo, estaba así como que no se había usado en un tiempo. Pero ahí dice, me impresionó, ¿verdad? Que olía a fresas recientes, ¿verdad? O sea, que estaban, que alguien había como, sabes, comido fresas o las había cortado. O sea, había un olor ahí como de que hace nada alguien estuvo ahí, ¿verdad? Entonces, él no logra tener una explicación sobre esto, ¿verdad? Entonces, es más o menos lo que nos dice el texto, ¿verdad? Entonces, vamos a ir. Voy a ir de abajo hacia arriba. Cambiaríamos, pues, las palabras. Dice, fue un instante estupendo, un lugar de mágico. Como que no termina de calzar. Pero vemos el beneficio de la duda de seguir. Ay, perdón, no había puesto la plumita. Voy a poner la plumita. Vamos a poner aquí, rayita. Dale el beneficio de que tal vez, pero no calza mucho, ¿verdad? Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro. Y la sobrecama de prodigios de pastamanería, todavía sensible en lugar de acartonada. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, esta ya la descartamos. Vamos con la siguiente. Fue un instante incomprensible. Es así, va con mágico, ¿verdad? Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro. Y la sobrecama de prodigios de pastamanería, todavía extendida en lugar de acartonada. Ah, no, ¿verdad? Entonces, igual ya aquí ya es todo descartado. La C me dice, fue un instante sorprendente. Sorprendente si va con mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro. Y la sobrecama de prodigios de pastamanería, todavía antigua en lugar de acartonada. No, ¿verdad? Acuérdense que acartonada nos recuerda a cartón, ¿verdad? Cartonada. Ahí está la palabra cartón dentro. Entonces, esto ya no. Luego dice otra vez, fue un instante portentoso. Puede ir más o menos. Ahí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro. Y la sobrecama de prodigios de pastamanería, todavía estática en lugar de acartonada. Como que no tanto, ¿verdad? Entonces, esta ya la podemos ir quitando también. La A nos dice, fue un instante prodigioso. Muy bien. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro. Y la sobrecama de prodigios de pastamanería, todavía rígida. Muy bien, el cartón tiene cierta rigidez. Estalaba la chimenea con cenizas heladas y el último leño convertido en piedra. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes. Que permanecía atrapado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Y esta se calza, ¿verdad? Entonces, sería la... Pero en cualquier concepto también pueden escribir, ¿verdad? Si hay dudas. Ok, vamos con el siguiente, ¿verdad? Es un texto largo para hacer el análisis. Nos dan afirmaciones. Y entonces, primero vamos a la pregunta de Lénus. Para saber con qué ya tenemos que ir en mente. Dice, ¿cuáles afirmaciones definen el arte callejero? O sea, nos definen aquí, nos definen esto como cuando uno busca en un diccionario, ¿verdad? O sea, ¿qué es el arte callejero? Según las afirmaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a leer. Dice, muchos movimientos artísticos surgieron por una necesidad de expresar, transmitir pensamientos y creencias sociales y culturales. Ok, hasta ahí no nos hablan aún del arte callejero. Ahora dice, muchos movimientos artísticos, pero aún no nos dice pues cuál es, ¿verdad? El arte callejero, ah, ok, aquí ya sí. Al integrar sus elementos en lugares públicos, vamos a resaltar eso, ¿verdad? Lugares públicos bastante transitados, pretenden sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica, aquí es muy importante, ¿verdad? Critica con ironía e invita a la lucha social, a la crítica política o simplemente a la reflexión. Muy bien, eso es lo que nos quiere invitar, ¿verdad? Lo que nos quiere decir el arte callejero. Por otro lado, no todos los artistas buscan transmitir un pensamiento, sino que algunos son más espontáneos. Pintan sin pensar demasiado en qué desean transmitirle a la sociedad. Debido a esto, es que la mayoría de las obras se salen de los parámetros establecidos en el mundo del arte. ¿Qué es lo que se subraya a esto? Se salen de los parámetros establecidos en el mundo del arte. Son desprolijas, no contienen muchos detalles, que eso es la definición de desprolijas, ¿verdad? Y están hechas de manera apresurada, sin un análisis previo. Los temas utilizados por cintos adictistas adectos, o sea, como seguidores del arte callejero, son diversos. Pero siempre buscan provocar, aquí es muy importante porque esto dice siempre, ¿verdad? Siempre buscan provocar y sobre todo persuadir a la sociedad. Muy bien, entonces vamos a ver las afirmaciones. Entonces tenemos primero que buscar que sí sean verdaderas, ¿verdad? En lo que es respecto al texto. Dice la forma de expresión que invita a la crítica y a la rebeldía. Eso sí es cierto, el arte callejero funciona como definición, ¿verdad? Realmente sí es una forma de expresión, ¿verdad? Que critica y que es rebelde, ¿verdad? Porque va en contra de lo político y de lo social, ¿verdad? Entonces este estilo de PIN, ¿verdad? Ahora dice disciplina que explora diferentes manifestaciones artísticas. Esto no lo dice, ¿verdad? Que ellos, no sé, que usen el cubismo, que usen acuarelas, que sean abstractos, ¿verdad? No dice cuáles son los tipos que se utilizan. Entonces no va por ahí, ¿verdad? Luego dice tendencia nacida para transmitir el sentimiento de una generación. Ojo que no se habla de una generación, ¿verdad? Y ahí no dice que, no sé, que el arte callejero sea exclusivo de la generación 20-24. Es exclusivo de la generación del 2010. No, no dice nada de eso, ¿verdad? Entonces sería la A. Vamos a ver cuál de las opciones. Dice la A y la A también, ¿verdad? La A dice solo la A. Entonces sería esa, ¿verdad? Parece que cualquier cosita me va diciendo. Ok. Ahora tenemos este pequeñito, ¿verdad? Que nos dice, no es posible desatar un nudo sin saber cómo está hecho. ¿Te hago otras palabras? ¿Para yo saber cómo está hecho ese nudo? Bueno, mejor dicho, para poder desatarlo, necesito saber cómo está hecho. Ahí me confundí un poquito, voy de nuevo por aquello de la confusión. Decía, ¿verdad? No es posible desatar un nudo sin saber cómo está hecho. O sea, para desatarlo, yo necesito saber cómo está hecho. Como lo contrario, ¿verdad? Pero que igual es lo que dice el texto. Por nada. Entonces me dice que, ¿qué es lo que da entender el autor? Entonces vamos a ver, acuérdense que tiene que ser algo cierto conforme a lo de aquí. Sé que a veces a los textos pequeños a algunos les cuesta más, a otros se les hace más fácil, ¿verdad? Porque como es tan pequeño, a veces cuesta mucho como entender la información. Entonces vamos a ir, pues, practicando. Dice, para ciertas acciones se debe tener conocimiento. Aquí, yo sé que sí, para, o sea, para desatar ese nudo, hay que saber cómo está hecho. O sea, tener conocimiento de ello. Lo curioso, o lo que hace que esta no sea la opción correcta, es que dice para ciertas acciones. Y aquí no nos están hablando de más acciones. O sea, la única acción que se nos está hablando es desatar ese nudo. Entonces, ahí está en plural, pero nosotros estamos en un tema singular. Entonces no podemos decir que para ciertas acciones realmente se va a tener ese conocimiento. Que no hay más acciones. La única es el nudito, ¿verdad? Entonces, por eso descartamos esto. Dice la B, el conocimiento va a depender de la cantidad de acciones que realicemos. Lo mismo, verá, solo tenemos una acción de la que estamos hablando. No estamos hablando de varias. Entonces, por eso lo descartamos. Luego dice la C, las acciones dependen de la cantidad de pasos por realizar. Lo mismo, son varias acciones, no nos están hablando de pasos ni de cantidades. Entonces, siguen hablando ellos de lo mismo, pero eso no es lo que habla el tema. La D dice, el conocimiento limita la capacidad de observar los hechos. Entonces, no nos hablan de limitaciones. Entonces, ya por ahí tratamos esta otra, ¿verdad? También. Luego, nos dice la E, el conocimiento promueve la capacidad de visualizar las circunstancias. Y es así. Yo sé que está dicha, tal vez como muy raro y tal vez nos puede costar un poquillo. Pero, realmente, sí es esto. Porque, si el conocimiento promueve, o sea, como que le sirve, ¿verdad? La capacidad de visualizar las circunstancias. O sea, si yo tengo el saber, ¿verdad? De cómo está hecho, ¿verdad? Eso a mí me va a dar la capacidad de visualizar las circunstancias. O sea, si yo sé, puedo desatar ese nudo. O sea, realmente, el conocimiento sí promueve el poder tener esa capacidad, ¿verdad? De ver cómo es entonces que se desata. Entonces, sería la E. Ay, se me pegó el mouse. Este se me fue para arriba el mouse. Mouse, ay, no era. Ok. Entonces, sería la E, ¿verdad? El conocimiento promueve la capacidad de visualizar las cosas. O sea, de poder yo tener en la mente una idea de ya cómo desatar el nudo, ¿verdad? Porque yo ya sé cómo está ahí. Entonces, sería la E. Vamos con lo siguiente, que esta va a ser una tarea que les voy a dejar. Es muy parecida a la que habíamos hecho la vez pasada. La vez pasada teníamos un solo texto. Entonces, vamos a tener dos textos. Dice, texto 1 y texto 2. Y quiero que hagan el mismo ejercicio. El ejercicio de llegar y analizar ambos textos, ¿verdad? Y luego responder unas preguntas. Igual me lo mandan a mí. Entonces, para tanto el análisis como las respuestas que ustedes obtienen, ¿verdad? Esta no lo vamos a hacer aquí. Porque si no, sería como... No sería como el... Más bien, más bien no sería. Como el hecho de que ustedes realmente hagan ese análisis. Porque si yo lo hago aquí y hacemos como el análisis y luego pasamos a las preguntas. No sería tanto ese análisis de entender realmente el texto que ustedes tienen que hacer. Y luego ya ir a las preguntas sin ver otra vez el texto, ¿verdad? Igual que las pasadas. Solamente llevándome ese resumen y esa importancia. No se centren mucho en los números. O sea, no pongan... Ah, tengo que acordarme de este número y este otro número. Pero tal vez acuérdense cuál es más. Cuál cantidad es más que la otra. Cuál es menos. Para eso yo siempre les he dicho, ¿verdad? Que en el examen ustedes pueden hacer como lo siguiente. Digamos que yo tengo una cantidad X de naranjas. Tengo unas manzanas y tengo unos limones. Ahora bien, yo voy a decir que de naranjas tengo dos. De manzanas tengo cuatro. Y de limones tengo seis. Y yo, bueno, digamos que son cantidades pequeñas que también no se me hace tan difícil. Pero en estas se nos puede hacer un poco más difícil. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo, ¿cuál es de estas tengo más? De limones, ¿verdad? Entonces pongo la L. Y pongo que esto es más grande. Le pongo este símbolo. ¿Qué? ¿Qué es lo que sigue? Las manzanas, ¿verdad? Entonces yo pongo aquí las manzanas. Y esto a su vez es más grande que las naranjas. Es una manera de representar los datos. Yo no tengo que acordarme exactamente cuál es la cantidad. Sino nada más decir aquí hay más, aquí hay menos, aquí hay menos. Entonces si me preguntan si hay más manzanas que naranjas, sí. ¿Hay más naranjas que manzanas? No, ¿verdad? Porque yo lo veo aquí y no tengo que estar viendo los números y tal vez haciéndome enredos. Entonces ese es como un tip que les doy ahí, ¿verdad? Por si les sirve. Entonces acuérdense, hacen el análisis de esto, ¿verdad? Y una vez ya que hicieron su análisis y su propio resumen en su mente, ¿verdad? Resuelven las preguntas con lo que ustedes se acuerden, ¿verdad? Entonces la primera es comparar los dos textos y hacer una deducción que nos preguntan ahí. La segunda es del texto primero. Y la tercera es del texto todo. La tercera del ejercicio como tal, ¿verdad? Porque hice cuatro, cinco y seis de lo que sea la presentación en conjunta, ¿verdad? Entonces igual me lo envían para revisarlo, ¿verdad? Y ver pues en qué podemos trabajar y cómo les va a llegar. Y eso sería una tarea que va a estar aquí metida en la presentación, ¿verdad? Pueden tomar ahí sus screenshots, ¿verdad? A ver, ¿qué cosa? Por si no le tomaron screenshots. Los screenshots aquí para que le tomen a los textos. Pero ya les un momentito. Igual la pausan. Ahora que lo quieran, si ustedes la pueden pausar. Y le toman un screenshot también a esta, ¿verdad? Para que me envíen las screenshots. Ok, ahí están entonces. Ya les di también un tiempo para que yo. De que el video vaya muy rápido y se les pide un poco pausarlo, ¿verdad? Entonces ahí están. Para que me envíen esto. Y seguimos con la clase que creo que solo nos falta esta siete. ¿Ok? Es un ejercicio, un texto más bien largo. Entonces acuérdense. Textos largos. Empezamos por la pregunta. Dice una inferencia. O sea, lo que yo puedo sacar de ahí. A lo que yo puedo concluir. La correcta, ¿verdad? Dice sobre las plagas y las enfermedades de los árboles. Eso es. ¿Cuál de estos va a ser? A lo que yo puedo sacar del texto. En qué pueda yo concluir. Que sea correcto. O sea, que sea verdadero. Según el texto. Y que sea sobre las plagas y las enfermedades de los árboles. Entonces vamos a empezar a leer. Dice. Los árboles son uno de los recursos más valiosos de un país. Ya que proporciona madera para las casas. Pulpa para la fabricación de papel. Fibras para la fabricación de ropa. Plásticos, combustibles y fruta. Para alimentación de las diferentes especies. Ok. Primera parte. Nos dice que es bastante importante. Es decir que son los recursos más valiosos de un país. Ok. Seguimos. Dice. Y además ofrece refugio para animales. Trabajo para la gente. Y lugares de recreación. Ok. Muy bien. Hasta ahí. Seguimos hablando igual de lo valioso que es. Luego dicen los bosques. No solo se renuevan por sí mismos. O sea, que se renuevan. Es que ellos mismos llevan como su proceso. O sea, sí. Si un arbolito muere. Hay más que vuelven a nacer. ¿Verdad? Por ellos solitos. ¿Verdad? Lo que hicieron. Los bosques no solo se renuevan por ellos mismos. O sea, ellos lo pueden hacer solos. Sin ayuda de gente. ¿Verdad? Por decirlo así. Sí. Sino que ayudan a regular las corrientes fluviales. Y mejorar la calidad del suelo. Sin embargo, los bosques están a merced de varios enemigos. Miles de hectáreas de superficie cubiertas de árboles. Son destruidas cada una por incendios provocados por relámpagos o por descuido humano. O sea, que se hacen unas fogatas o dejanse guerrillos. ¿Verdad? Cosas así. Y entonces, pues, se incendian. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, el ganado al pastar con exceso del terreno. O sea, al pastar mucho en el terreno. Boscoso, si pisotea a las plantas jóvenes, retardan el crecimiento de los árboles. Otros más son destruidos por insectos y plagas. Y aquí nos dicen, entonces, varias cosas que son como si son enemigos. ¿Verdad? Primero dice eso. Los incendios, ya sea por relámpagos o por las personas. Otro enemigo es el ganado. Que se pastan exceso en los bosques. ¿Verdad? Que dicen el terreno boscoso. O pisotea a las plantas jóvenes. ¿Verdad? Van a retrasar el crecimiento de los árboles. ¿Verdad? Porque si se los van comiendo. Me imagino. Igual ahí no dicen bien como por qué. ¿Verdad? Pero me imagino que por ese lado. ¿Verdad? Que es como donde va. Otros más son destruidos por insectos y plagas. ¿Verdad? O sea. Pues para hacer cosas que hay ahí. ¿Verdad? Dice entonces. Para preservar y aumentar las áreas arboladas. Es necesario tomar precauciones contra incendios. Luchar contra termitas, hormigas y otras plagas. De ahí ya nos están hablando de las plagas. ¿Verdad? Y las enfermedades de los árboles. Derribar solo aquellos que sean adultos o estén dañados. Establecer viveros nacionales o estatales. Donde se consigan plantar árboles jóvenes. Para reponer los que han sido salados. Y volver a plantar en las tierras abandonadas. O quemadas. Tampoco sea posible. Entonces para revertir como estos daños. Que se pueden hacer. ¿Verdad? Que pueden destruir la población de árboles. Nos dan ¿Verdad? Ahora unas cosas para preservar y cuidar esos árboles. Que son las que ya se elongan. Entonces vamos a ver. Dice que lo que quería mostrar. Una inferencia correcta. Sobre las plagas y las enfermedades de los árboles. Realmente se habla muy poquito de ellas ¿Verdad? Pero vamos a ver que podemos ir sacando ¿Verdad? Ok. Vamos a ver. Dice. Son periódicos. Ok. En el texto no nos dicen que las plagas y las enfermedades. Los árboles pasen cada cierto tiempo. Que eso es decir periódico. Y vamos a decir cada mes. Cada seis meses. Cada año ¿Verdad? No nos habla de eso. Yo la descarto. Ya de una vez. Dice. Son semejantes a las enfermedades de los hombres. ¿Hablan de hombres? No. No nos hablan de los hombres. Ya aquí ya descarto de naves. Son necesarias. Ya que nos permiten tomar precauciones. Ok. Si nos dicen que se toman precauciones. Pero no dicen que sean necesarias. No ¿Verdad? Más bien por eso es que se toman las precauciones. Porque suceden. Pero no dicen que ya sean necesarias. Entonces no ¿Verdad? Dice. Pueden afectar económicamente a un país. Esta sí. Porque acuérdense. Nos hacía dos plagas. Enfermedades suceden. Los árboles son menos. ¿Verdad? Seguro que nos decía el texto. ¿Y qué pasa si son menos? Acuérdense que arriba decía que ellos los ocupaban. Porque eran un recurso valioso. Ya que nos daban madera. Nos daban pulpa. Nos daban fruta. Nos daban trabajo. ¿Verdad? Entonces realmente sí. Afecta. Si esas plagas y enfermedades caen sobre los árboles. Los debilitan. Hacen que sean menos. Pueden afectar económicamente a un país. Porque el país. Los necesita para. Ganar dinero también. ¿Verdad? Entonces esta sí. ¿Verdad? Y vamos a ver la vuelta. Este no pueden combatirse. Y en realidad ahí sí dice que podemos hacer. ¿Verdad? Decía que se puedan preservar. Y todas las cosas. Para poder combatirlos. ¿Verdad? Entonces esta. Pues no sería. Sería la de lo que podemos. Inferir o concluir. ¿Verdad? Del tema. Me parece que con esta ya terminamos. Es correcto. Aquí igual les vuelvo a dejar. Los datos de la academia. Por si no les dieron chance. De anotar. Tal vez el número. O algo que ocuparán. Por si cualquier cosita que necesiten. De nuestra parte. Y eso sería todo. Para esta clase. Recuerden la tarea. Y espero que les vaya muy bien. Cualquier cosita que estoy para ustedes. Hasta luego. No. 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 Gracias.